Que ahorita van a juntarle a las muchachas un punto que falta en varios, ahorita se los van a pasar, mientras vamos iniciando. Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas con 30 minutos, del día 2 de junio del año 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Ñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Juliana Arlet Maríaz Alvarado Alvarado. Presente. Le informo, señor presidente, que se encuentran los 16 ediles presentes, por lo tanto hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 19 de mayo del año 2022. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio número OFCPL 306 de la 63ª 22 legislatura de fecha 12 de mayo del año en curso, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 306, 63ª 22 legislatura. Punto cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se aprueben las reglas de operación, ayudas sociales a personas, para el ejercicio fiscal 2022, que se anexan al presente dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, donde solicita, se apruebe e implementar el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en el ámbito laboral para hombres y mujeres de las dependencias de la Administración Pública Municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Entre paréntesis, protocolo cero municipal. Inciso C, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, para que se apruebe llevar a cabo la campaña Diana Doble, con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres, conforme al dictamen correspondiente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita, se apruebe la firma de convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco. Esto con el fin de llevar a cabo la aplicación del programa Empleo Temporal, para el beneficio de la Comunidad 2022, Jalisco, retribuye, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismos, Mercados y Comercio, para que se apruebe que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, realice la publicación de la convocatoria a empleo temporal para el beneficio de la Comunidad 2022, Jalisco, retribuye, de conformidad con las reglas de operación publicadas en el periódico oficial del Estado de Jalisco, con fecha 26 de marzo del año 2022. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice realizar las campañas de la Oficialidad del Registro Civil, así como la condonación de los gastos que se generen al realizar dichas campañas, mismas que se describen en el dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 695 millones 420 mil 833 pesos con 15 centavos moneda nacional, a 708 millones 82 mil 604 pesos con 51 centavos moneda nacional, conforme al dictamen correspondiente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen los ajustes presupuestales que se mencionan en el respectivo dictamen. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen anexo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Movilidad, para que se apruebe que a través del Presidente Municipal se solicite a la Secretaría de Administración y Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco la incorporación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al sistema de gestión, administración y citas de la Secretaría de Transporte para el trámite de licencias de conducir. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se apruebe el decreto número 28 mil 786 de la 63ª 22 legislatura emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman los artículos 15, 35 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de coordinación fiscal y la creación del sistema tributario estatal, mismo que contiene adecuaciones a la norma constitucional estatal. Punto 6. Varios. Hay un punto entre ellos varios. Solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte de la ciudadana regidora Mireia Franco Barba. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. ¿Está a consideración el orden del día? Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento con fecha de 19 de mayo del año 2022. Por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura de dicha acta. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Muchas gracias. Si no hay observaciones, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Regidor, gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuando con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, le solicito al secretario general de lectura a los turnos agendados. Con gusto, presidente. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio número OF-CPL 306 de la 63ª 22 legislatura, de fecha 22 de mayo del año en curso, suscrito por el secretario general del H del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 306 de la 63ª 22, a través del cual se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que, primero, acuerdo 306, incluir dentro de las participaciones y aportaciones federales que, como ingresos fueron determinadas en la publicación del 13 de febrero del año 2022 en el periódico oficial del Estado de Jalisco, emitido por el secretario de Hacienda, al aplicar los coeficientes de distribución y determinación, los montos definitivos para el ejercicio fiscal 2022, con el objeto de lograr transparencia en el gasto y en el equilibrio presupuestal. Este turno, propuesto por el presidente municipal, para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el turno propuesto. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de los dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura el inciso A. Con gusto, presidente. Del punto 5, inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano y Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana para que se aprueben las reglas de operación de ayudas sociales a personas para el ejercicio fiscal 2022, que se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante. Regidora María Dolores Aceves González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Este punto es para la aprobación de las reglas de operación ayudas sociales a personas para el ejercicio fiscal 2022. Está a su consideración. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay comentario, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto propuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente forma. Se aprueban las reglas de operación ayudas sociales a personas para el ejercicio fiscal 2022 que se anexan al presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, que es el inciso B. Adelante, secretario. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, donde se solicita, se apruebe implementar el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en el ámbito laboral para hombres y mujeres de las dependencias de la Administración Pública Municipal en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Entre paréntesis, protocolo cero municipal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Rosadreana Reynoso Valera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, tiene un uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente, por cederme el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros. Pues bien, nuevamente es la secretaria de Igualdad Sustantiva que nos hace la invitación de adecuar este protocolo al municipio. Este protocolo fue ya revisado por el órgano de control, por la maestra Miriam Lozano del Instituto de la Mujer, por sindicatura, así como por parte del oficial mayor administrativo, y todos tuvieron a bien aprobar este protocolo. Me gustaría indicarles un poquito acerca de qué se trata este protocolo. El propósito de este protocolo es implementar de forma coordinada los procedimientos administrativos para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en el ámbito laboral para hombres y mujeres de las dependencias de la Administración Pública Municipal en el municipio de Tepatitlán de Morelos. A continuación se describen los objetivos de este protocolo. Cada uno tiene en su legajo todos los puntos y los protocolos que ya han sido aprobados por las dependencias que mencioné anteriormente. Y pues creo que es necesario que lo implementemos aquí en el municipio. También, pues aprovechando que estamos tocando el tema de prevenir, atender, sancionar y erradicar, considero que sería muy buena y necesaria medida el implementar un modelo de protocolo para atender las denuncias de hostigamiento y acoso laboral, del cual han sido objetos varios servidores públicos para renunciar a su posición dentro del Ayuntamiento, así como para quienes han sido despedidos injustificadamente. Es cuanto. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, Regidor Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Yo, tres puntos muy breves. El primero es felicitar a la compañera Rosa Adriana. Creo que al aprobar este tipo de protocolos damos el primer paso, que es reconocer que existe, reconocer que existe estos casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito laboral de la administración pública. El segundo punto es también solicitarle a través de la regidora si es posible, no solamente que lo aprobemos, sino generar algún tipo de capacitación de perspectiva de género, algún tipo de sensibilización para que todos conozcan de qué se trata, porque va aplicado para los servidores públicos, no solamente para los regidores, pero para que todos los trabajadores puedan conocer y saber que existe tanto el que denuncia como el que denuncia. Y finalmente, me sumo a la petición de la regidora, creo que si es momento de voltear a ver el tema del acoso laboral, del acoso laboral que está dando y los despidos masivos injustificados que estamos viviendo o que vivimos esta semana. Muchas gracias. Gracias, regidor. ¿Alguien más? Adelante, regidora Susana. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Con permiso, en relación al protocolo propuesto por la compañera Rosa Adriana, veo necesario también pedirle, regidora, que en la misma comisión pudiera generarse una especie de dinámica para que todos y todas los trabajadores del ayuntamiento conozcan cada una de las disposiciones en este protocolo y que sepan que existen mecanismos para denunciar, para quitarles el miedo a perder su trabajo o qué sé yo. Entonces, solicitarles y mediante la comisión también se pudieran generar algunos mecanismos para que se pudieran llegar a todos y cada uno de los trabajadores. Y por otro lado, me sumo a la petición de mi compañera Rosa Adriana, del ingeniero Francisco, puesto que en los últimos días hemos conocido de casos verídicos en donde a varios trabajadores se les ha estado hostigando, se les ha estado amenazando en cuanto a su puesto de trabajo. Entonces, también es necesario que a través de alguna comisión, quizá puede ser la de administración, se empiecen a revisar este tipo de casos, porque ante todo los trabajadores gozan de sus derechos y por lo tanto deben de ser tratados con toda dignidad y respeto que merece un trabajador. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien más tiene algún otro comentario? Muchas gracias. Comentarles que desde hace algunos meses ya se solicitó por parte de Presidencia Municipal a la Comisión Estatal de Derechos Humanos distintos cursos de capacitación en materia de derechos humanos, de respeto, de no acoso laboral, etcétera, ya fueron aceptados de forma positiva, que se abrirá el calendario para los diferentes funcionarios públicos, ya tenemos en este caso las propuestas por parte de derechos humanos y de igual forma por el Instituto de la Mujer se están impartiendo ya algunos talleres de capacitación a personal del Ayuntamiento de los temas mencionados. Y entre otras cosas, al igual, unirme a la felicitación a la regidora, pero no solamente a la regidora Rosadriana, sino a la directora del Instituto de la Mujer, Miriam Lozano Limón, quien es quien puntualmente revisa y turna a la comisión dicha propuesta. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba a implementar el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en el ámbito laboral para hombres y mujeres de las dependencias de la Administración Pública Municipal en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Protocolo cero municipal. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso C. Con gusto, presidente. Presidente, inciso C, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, para que, primero, se apruebe llevar a cabo la campaña Diana Doble, con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres. Y, segundo, se apruebe difundir por medio de carteles, calcomanías en los bares, hoteles, restaurantes y tiendas de este municipio, así como en todos los medios de comunicación de los que dispone este hacha ayuntamiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora Rosadarana Reynoso Valera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, sin el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente. Solamente tengo a la mano el modelo de lo que sería la calcamonía y el póster que se estaría entregando a los comercios, a los bares, a restaurantes. Lo voy a hacer circular para que sea el conocimiento de todos ustedes. Esta campaña, llamada Diana Doble, busca proteger a las mujeres que se sientan en peligro por algún acosador o su propio acompañante en algunos establecimientos de la ciudad. Pero esta campaña aplica también para cualquier persona, sin importar sexo o género, que se encuentre en riesgo. Principalmente va para erradicar la violencia, el acoso que pueden vivir en centros mercantiles, bares, antros, etcétera. Es una palabra clave que pueden utilizar las mujeres o quien se sienta en peligro en ese momento en lugares que tengan previamente el sticker de Diana y previamente hayan recibido una capacitación sus empleados. Con eso se activa la alerta para poder ayudar a esa persona a que salga sin peligro, a que pueda recibir algún tipo de ayuda. Existen tres maneras de pedir este trago según la circunstancia de cada persona que se encuentre en peligro. Diana Doble solo. Diana Doble para llevar o Diana Doble Azul. En el primero entiende el empleado que alguien la acompañe para salir, ya sea por la salida de emergencia o a su vehículo o a un lugar para retirarse. Diana Doble para llevar significa que necesita apoyo de un taxi seguro. Y Diana Doble Azul es un código para llamar a las autoridades. considero que es un paso grande el que ya se ha hablado con algunos establecimientos que estén de acuerdo en pegar las calcamonías y estos posters y sobre todo en brindar ese apoyo a quien se sienta en peligro en alguna salida que tenga. Es cuanto. Muchas gracias regidora. Platicarles que me comentó la directora del Instituto de la Mujer. Digo, aplaudir esta iniciativa, voy a mostrar el cartel para que se alcance a ver en la toma. ¿Ya se vio? Listo. Muy bien. Como ya mencionó bien la regidora, lo paso para acá. Esto es un paso adelante en materia de prevención de violencia contra las mujeres y por parte del jefe de turismo también que ya está en contacto con la directora del Instituto de la Mujer. Ya lo platicaron con algunos gremios en cuanto a restaurantes y bares, dar el agradecimiento también porque están con toda la disposición de apoyar en esta iniciativa y trabajar del lado del gobierno municipal. Ya se aventajó un poquito también esa parte. Y bueno, ahora nos corresponde como gobierno hacer lo que nos falta ya que la necesidad privada está puesta al 100% para dar un paso adelante en materia de prevención en violencia contra las mujeres. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay preguntas, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba llevar a cabo la campaña Diana Doble con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres conforme al dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso de... Con gusto, presidente. Inciso de dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercado y Comercio donde solicita, primero, se apruebe la firma de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social del Estado de Jalisco, con el fin de llevar a cabo la aplicación del programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2022, Jalisco retribuye. Segundo, se faculte como representantes del municipio a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadana Regidora, Inma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Comentarles que este punto es muy importante, ya que llevamos cuatro años participando en este programa que se llama Empleo Temporal, donde participa la Secretaría del Trabajo con el fin de incentivar a las personas desempleadas con un empleo por este periodo. Trata de lo siguiente, hay que hacer unas encuestas para saber el estado actual laboral de las personas tepatitlienses y sus ingresos y su sueldo. Esto va a ser para contratar a dos coordinadores y 18 brigadistas. Y pues el segundo punto es que se faculten a las autoridades correspondientes de este cuerpo de edilicio para que firmen tal convenio. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias. Muchas gracias. Regidora, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora Francisco. Buenas tardes. Con su permiso, presidente. Compañeros, yo tengo un comentario de forma, bueno, más bien un muy amable exhorto, muy atenta petición a que tomemos en serio el trabajo que se realiza en las comisiones y que revisemos los asuntos. No sé si se acuerdan que en la comisión le hice una observación tanto a la presentación como al documento oficial que enviamos. Faltas de ortografías, vaciado de información, con B bueno y con S, en la presentación, en el documento oficial que se manda para la petición y en la comisión quedaron de corregirlo y anexarlo ya corregido, ¿no? En este me vuelven a anexar un documento, si ustedes leen donde dice descripción del proyecto, no coincide porque se pide recurso para realizar una encuesta, pero abajo dice programa de actividades, retiro de maleza, retiro de basura, escombros, o sea, no coincide con el proyecto y ni siquiera ponemos bien la cantidad de habitantes que tiene Tepatitlán. Tepatitlán en el último censo 2020 tiene 150 mil, 190 habitantes y aquí dejaron los 145 mil. Y fue la misma observación que realicé en la comisión antes de subir el punto y dijeron que había un error, ok, hay un error, para eso son las comisiones, pero viene al pleno con los mismos errores que yo creo que, pues entonces, estamos haciendo trabajo, no se están atendiendo las peticiones que se están realizando. Yo solamente hacer un atento exhorto, compañeros, a que le demos una doble leída, doble checada a los asuntos, porque ya no es un asunto de, o sea, ya me empieza a preocupar el tema de falta de ortografía en documentos oficiales, siendo nosotros el máximo órgano del municipio, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias. Comentarle, regidor, dice el documento que envía el gobierno del estado. Número de habitantes beneficiados en el proyecto, no dice número de habitantes en el municipio de Tepatitlán. Sí, pero en la comisión se explicó que va dirigido a toda la población, va dirigido a todo el municipio el proyecto, la convocatoria del programa. Insisto, regidor, dice el número de habitantes beneficiados en el proyecto, no número de habitantes de Tepatitlán. Sí, muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la firma de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social del Estado de Jalisco, con el fin de llevar a cabo la aplicación del programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2022, Jalisco retribuye, de conformidad con el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se apruebe que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, realice la publicación de la convocatoria Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2022, Jalisco retribuye, esto de conformidad con las reglas de operación publicadas en el periódico oficial del estado de Jalisco, con fecha del 26 de marzo del año 2022. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Secretario, adelante, regidora Ima Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Muy bien, pues, informarles que en este punto estamos pidiendo, se apruebe por parte de este municipio, la publicación de la convocatoria del programa que vimos anteriormente, que es Empleo Temporal, con las reglas de operación y la convocatoria que nos pide el estado, que vienen anexas al presente, las cuales ya analizamos y aprobamos. Es cuánto, presidente. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba que el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, realice la publicación de la convocatoria Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2022, Jalisco retribuye, de conformidad con las reglas de operación publicadas en el periódico oficial del estado de Jalisco, con fecha 26 de marzo del año 2022. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda Patrimonio, donde solicita se autorice realizar las campañas de la Oficialía Mayor del Registro Civil, así como la condonación de los gastos que se generan al realizar dichas campañas, mismas que a continuación se describen. Una de ellas es campaña de aclaraciones administrativas, es del mes de junio, julio y agosto. Primero, el trámite a condonar es aclaración, administración, anotación marginal en el acta. La segunda es reconocimiento de hijos, esta es en el mes de septiembre. Y el trámite a condonar es formato de reconocimiento. Y la campaña número tres es matrimonios colectivos, esta se hace en el mes de octubre. Y el trámite a condonar es el régimen matrimonial, formato de matrimonio y pláticas prematrimoniales del DIF. Esto, lo anterior con fundamento en el artículo 10 del reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Y como ya lo mencionó el secretario, cada año se realizan este tipo de campañas por parte de la Oficialidad del Registro Civil. En este caso, para formalizarlas y llevarlas a cabo, no sé si exista alguna duda o algo que aclarar. Muchas gracias. Si no hay ninguna duda, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a realizar las campañas de la Oficialidad del Registro Civil, así como la condonación de los gastos que se generan al realizar dichas campañas, misma que se describen en el dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 695 millones 420 mil 833 pesos con 15 centavos a 708 millones 82 mil 704, 604 pesos con 51 centavos, conforme a lo siguiente. En las gráficas que ya tienen desde hace dos días, están explícitas las cantidades y la descripción de cada una de ellas. Aquí termino, presidente. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. En materia de ampliación, no sé si alguien tenga alguna duda respecto a la ampliación solicitada. Si no hay ninguna duda, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 695 millones 420 mil 833 pesos con 15 centavos a 708 millones 82 mil 604 pesos con 51 centavos, conforme al dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, al inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autoricen los ajustes presupuestales que se mencionan a continuación. Ajuste número 22. Dirección de Protección Civil y Bomberos, a presión por la cantidad de 11 mil pesos de moneda nacional, con cargo a la partida 2425, transferencia a entidades federativas y municipios. Cuenta 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 18, atención médica prehospitalaria eficaz y eficiente a la ciudadanía. En virtud de la aportación al municipio de San Julián, Jalisco, para la recepción en donación de equipo y herramientas para la Dirección de Protección Civil y Bomberos de este municipio, material donado por parte de la Asociación Long Star Bombers de la Ciudad de Aristón, Texas. Ajuste número 23. Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, ampliación por la cantidad de 116 pesos, un mil nacional, con cargo a la partida 341, servicios financieros, bancarios 50 mil 222, recursos de fortalecimiento municipal 2022, del proyecto 122, Hacienda Responsable y Transparente para cubrir las comisiones bancarias del cheque certificado de Fortamun 2022 por la cantidad de 500 mil pesos, moneda nacional, pagado a la Secretaría de Hacienda Pública. Ajuste número 24. Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, ampliación por la cantidad de 89 mil 226 pesos, con 68 centavos, moneda nacional, con cargo a la partida 396, otros gastos por responsabilidad, 50 mil 221, recursos de fortalecimiento municipal 2021, del proyecto 122, Hacienda Responsable y Transparente, para contar con la suficiencia presupuestal para realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación y a los intereses de la cuenta de Fortamun 2021, generados del 1 de enero al 31 de marzo de 2022. El ajuste número 30. Delegación de San José de Gracia, ampliación por la cantidad de 104 mil 400 pesos, moneda nacional, con cargo a la partida 382, gastos de orden social y cultural, la cuenta 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 35, servicios administrativos públicos, culturales y deportivos de calidad, para contar con la suficiencia presupuestal para realizar el pago del sonido contratado para el desarrollo de las fiestas patronales de la Delegación de San José de Gracia, del día 7 al 15 de mayo del año 2022. Ajuste número 31. Delegación de Pegueros, ampliación por la cantidad de 400 mil pesos, moneda nacional, con un cargo a la partida 382, gastos de orden social y cultural, de la cuenta 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 151, calidad, mantenimiento, seguridad y festividades para la Delegación de Pegueros, para contar con la suficiencia presupuestal para el desarrollo de sus fiestas patronales, a celebrarse el mes de junio del presente año. Ajuste número 32. Jefatura de Servicios Médicos Municipales, ampliación por la cantidad de 5 millones de pesos, moneda nacional, con un cargo a la partida 159, otras prestaciones sociales y económicas, en la cuenta 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 84, atención médica de primer nivel. Esto para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de medicamentos y atención hospitalaria de servicios de servidores públicos por el mes de junio al mes de diciembre del año 2022. Ajuste número 33. Jefatura de Maquinaria y Vehículos, ampliación por la cantidad de 4 millones de pesos, moneda nacional, de la cuenta 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 20, vehículos en buen estado para contar con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el mantenimiento de los vehículos del Gobierno Municipal del mes de junio a diciembre del año de este año, conforme a lo siguiente. En la gráfica, ahí está la descripción de cada partida, la clave, la ampliación y la cuenta total de ese ajuste que da la cantidad de 4 millones de pesos. Nos vamos al ajuste número 34 de la Dirección de Fomento Deportivo, ampliación por la cantidad de 343 mil pesos, moneda nacional, de la cuenta 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 77, escuelas, talleres deportivos, para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de instructores que atienden las escuelas deportivas y para la compra de material deportivo para llevar a cabo el entrenamiento en la disciplina de Bocia, al competidor Juan Alberto Pérez Padilla, deportista tepatitlense, que representa a México en el World International College de Poznan, 2022, del 22 al 29 de agosto del presente año, conforme a lo siguiente. Y ahí está descrita también la gráfica, el tipo de adecuación, ampliación y la cantidad de 343 mil pesos. Nos vamos al ajuste número 35 de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la ampliación por la cantidad de 110 mil 454 pesos con 34 centavos de la cuenta 10 mil 100 de recursos fiscales del proyecto 157, servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a los edificios y espacios públicos. Esto para contar con la suficiencia presupuestal para dar mantenimiento al centro de salud de la delegación de San José de Gracia, en virtud de que fue vandalizado y poder realizar la entrega formal a la Secretaría de Salud conforme a lo siguiente. Ahí también en sus gráficas está descrito cada una de las cuentas, donde da el total de 110 mil 454.34. Nos vamos al ajuste número 37, Coordinación de Oficina de Enlaces de Patitlán, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ampliación por la cantidad de 210 mil 573.34 centavos, moneda nacional, con cargo a la partida 329 otros arrendamientos, recursos 10 mil 100, recursos fiscales del proyecto 102, trámite de pasaporte, en virtud de que en el contrato 412 diagonal 2021, en la cláusula quinta párrafo segundo, establece que el municipio deberá realizar el pago por adelantado de 181 mil 528.74 centavos, correspondiente a los últimos tres meses del contrato, lo anterior derivado del acuerdo de Ayuntamiento número 052, diagonal 2021, diagonal 2024. Nos vamos al ajuste número 38, Presidencia Municipal, ampliación por la cantidad de 42 mil pesos, moneda nacional, con el cargo a la partida 445, ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, de la cuenta 10 mil 100, recursos fiscales del proyecto 87, Movimiento Solidario a las Necesidades Sociales, en virtud de que las aportaciones realizadas por las empresas denominadas Procesadora de Aves de Tepa S.A. de C.B. y Universal Wipes S.A. de C.B., conforme a lo siguiente, ahí se describe también el tipo de recibos, la empresa y el importe que da un total de 42 mil pesos, moneda nacional. Nos vamos al ajuste número 39, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, ampliación por la cantidad de 60 mil pesos, moneda nacional, con cargo a la partida 441, ayudas sociales a personas, la cuenta 10 mil 100, recursos fiscales del proyecto 122, Hacienda Responsable y Transparente, para contar con la suficiencia presupuestal, para la adquisición de 15 tabletas, que serán otorgadas al Comité de Adquisiciones, en virtud de la donación realizada por el Banco Santander México, S.A. para dicho fin. Nos vamos al ajuste número 40, a la jefatura del ramo 2033, por la cantidad de 1 millón 391 mil pesos, moneda nacional, con un cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, de la cuenta 50 mil 122, recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, del proyecto 93, obras de infraestructura social municipal, en virtud del incremento en la aportación, de la aportación federal al municipio, creación del proyecto denominado, infraestructura eléctrica, circuito interior, hasta por la cantidad de 900 mil pesos, moneda nacional, con un cargo a la partida 613, construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad, y telecomunicaciones, lo anterior en virtud a lo señalado en el acuerdo de ayuntamiento número 1159, diagonal 2018, diagonal 2021, de fecha 19 de agosto del año 2021, en el que se autoriza que el municipio, como pago por superficie afectada al predio de la familia Alcalá-Amezcua, se compromete a donar, a dotar la línea de suministro de energía eléctrica, para los predios que le restan a dicha familia, junto al núcleo de la feria. Aquí termino, Presidente, es cuanto. Muchas gracias, Secretario. Bueno, en este punto vemos cada uno de los ajustes de la ampliación del presupuesto del punto anterior. Ya le dio todos el Secretario, no sé si alguien tenga alguna duda en particular de un punto, para que lo podamos revisar. Si no existen dudas, entonces les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Muchas abstenciones. Regidora Susana, su voto fue a favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Se autorizan los ajustes presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al Secretario General de Lectura, el punto siguiente que corresponde al inciso I. Con gusto, Presidente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales que a continuación se mencionan. Transferencia número 55 es de la Jefatura de Unidades Deportivas y Auditorios, por la cantidad de 80 mil pesos, moneda nacional, para la adquisición de cinco sopladoras, para dotar las unidades deportivas conforme a lo siguiente. También hay en sus legajos, ahí viene el proyecto, qué tipo de proyecto, recurso, el número de cuenta y la sumatoria que da un total de 80 mil pesos. La siguiente transferencia es la número 65, es de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, por la cantidad de 50 mil pesos, moneda nacional, para adquirir impermeabilizante y pintura, para realizar trabajos de mantenimiento en diferentes edificios públicos, conforme a lo siguiente. También en sus gráficas está qué tipo de partida, qué tipo de proyecto y la cantidad total por 50 mil pesos. La siguiente transferencia es la número 69, es de la Dirección de Promoción Económica, por la cantidad de 50 mil pesos, para realizar la compra de 21 premios de la convocatoria TEPA Emprende 2022, conforme a lo siguiente. En su legajo de información, ahí viene la partida, el tipo de gasto, el proyecto, el recurso y la sumatoria total por la cantidad de 50 mil pesos. Y nos vamos a la siguiente transferencia, que es la número 71, de la Dirección de Educación, por la cantidad de 334 mil 600 pesos, moneda nacional, para realizar los eventos de celebración del Día del Maestro, reconocimiento por años de servicio y colocación de ofrenda floral y premio a la excelencia educativa, conforme a lo siguiente. En su mismo legajo viene la información, del tipo de proyecto, tipo de partida, y con la cantidad total de 334 mil 600 pesos. La siguiente transferencia, es la número 75, es de la Jefatura de Parques y Jardines, por la cantidad de 120 mil pesos, moneda nacional, para la compra de plántula y semilla de cempasúchil, para la decoración de parques, camillones y jardines, para los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en curso, conforme a lo siguiente. Ahí mismo en su legajo se encuentra el tipo de proyecto, cuenta y la cantidad total de 120 mil pesos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Existe alguna duda sobre las transferencias presentadas? Adelante, regidora. Solamente tengo una pregunta, señor presidente. sobre la transferencia a la Dirección de Educación. ¿Ya se llevó a cabo la celebración del Día del Maestro? Sí. Claro, por supuesto. ¿A la que se refiere esta transferencia? Entonces, ¿ya se llevó a cabo? La celebración del Día del Maestro, sí. ¿Y esta transferencia es a lo que se refiere a esa celebración? ¿Sí? ¿Es correcto? Si están de acuerdo, vamos a hacer el uso de la voz al encargado de Hacienda para que conteste la pregunta. Adelante, Tacho, por favor. Adelante, Tacho. Sí. Nada más que el recurso que se había quedado en el presupuesto, no sé si recuerda, regidora, que estuvimos ahí presentes en la Casa de la Cultura, se dejó a una partida específica. A la partida... Déjenme de revisar. Tacho, nada más si puedes acomodarte el micrófono, por favor. Sí, gracias. Había quedado la partida 441. No te creas, perdón. A la partida 221, pero esa partida de acuerdo a la Ley General de Contralio Gobernamental y sus clasificadores corresponde al alimento pero para los empleados del municipio. En este caso, como es personal externo, se cambia de partida la 382 para poder realizar los pagos correspondientes. Gracias. Tacho, regidora, quedó... Claro, el punto muy bien. Muchas gracias. ¿Existe alguna otra duda o comentario? Muchas gracias. Si no hay más duda, les pido la manden su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Presidente, creo que faltó leer dos transferencias al secretario. Adelante, secretario. Es correcto, faltaron dos transferencias, las 77 y 78, para terminar con el punto que estaba agendado en el dictamen. La 77 es transferencia de la jefatura de unidades deportivas y auditorios por la cantidad de 70 mil pesos moneda nacional para realizar un nuevo proyecto colocando malla ciclónica en el campo de fútbol que se está construyendo en la unidad deportiva Jardines de la Ribera conforme a lo siguiente. Ahí está el tipo de proyecto, la partida, la cuenta y la sumatoria total por 70 mil pesos. Hablamos de esa transferencia a la 77. Nos vamos a la transferencia número 78, esta es de la jefatura de patrimonio municipal por la cantidad de 30 mil pesos moneda nacional para la adquisición de un refrigerador para la farmacia municipal en la jefatura de servicios médicos conforme a lo siguiente. Ahí describe qué tipo de proyecto, que es el 148, el recurso de la cuenta 10 mil 100. Con esto termino el inciso, presidente, y terminaron las transferencias. Muchas gracias, secretario. Referiendo a los últimos dos puntos de transferencia, ¿existe alguna duda o comentario? Gracias, si no hay dudas, estando agotado el punto, les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autorizan las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J. Con gusto, presidente. Inciso J, dictamen de la Comisión de Movilidad para que se apruebe que a través del presidente municipal se solicite a la Secretaría de Administración y Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco la incorporación del municipio de Tepatitlán de Morelos al sistema de gestión, administración y citas de la Secretaría de Transporte para el trámite de licencias de conducir. Es cuanto, presidente. Adelante, regidor Francisco, presidente de la Comisión de Movilidad, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, presidente, con su permiso, compañeros. Bueno, comentarles un poco el fondo de este punto es el acercamiento de varios ciudadanos, ciudadanas, donde nos dicen que para tramitar la licencia de conducir en el municipio de Tepatitlán se convierte en un martirio, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues hay que hacer filas a las 5 de la mañana, ciertas citas y luego es bien sabido la existencia de cuotas extracurriculares que fuera de lo que se tiene que cobrar para poder tramitarlas. Platicamos con el director, con uno de los directores de la Secretaría de Transporte que vinieron al evento de la presentación del Atlas de Sinestralidad y ellos nos solicitaban este punto, platicando con ellos me dijeron ¿sabes qué? Que el ayuntamiento como órgano colegiado nos envíe un acuerdo donde nos solicitan adherirse al programa para que las citas puedan hacerse en línea y no tengan que hacer filas. Eso no quiere decir que solamente en línea, por lo general lo que hacen es dejar las 40 citas ordinarias en línea y además hay citas para la gente que va y se forma, ¿no? Pero de cierta manera ya estaríamos regularizando el programa además de una queja recurrente de que no están aceptando los pagos en línea sino solamente a través de la recaudadora. Entonces muchas personas que pagan en línea pues tienen que volver a pagar o están empezando a irse a Arandas a Guadalajara entonces ellos la misma dirección de la Secretaría nos solicita este acuerdo para comenzar con el trámite de podernos adherir al sistema de citas y de pagos que incluso me comentaban que no es 100% administrado por la Secretaría de Transporte sino que es un tema de la Secretaría de Administración por el manejo de las tecnologías de la información. Entonces este es el interés del punto lo platicamos en la comisión y vimos a bien subirlo aquí al pleno si lo consideran para que a través del presidente se haga esta solicitud como acuerdo de ayuntamiento y comenzar con el trámite de adherirnos para hacer las citas en línea. Es cuanto. Muchas gracias regidor platicarle regidor no sé si no lo lo que se comentó en la comisión ya nos acercamos con el Secretario de Administración Ricardo Rodríguez estuvimos platicando varios temas entre ellos el de la unirse donde pues hacemos la solicitud en este caso de las principales oficinas necesarias ya acaba de mencionar usted exponer uno de los temas de nuestro interés principal digo además de todas las dependencias que puedan elaborar ya en la unirse ahora que va a iniciar aquí en el municipio externamos precisamente el punto que acaba usted de mencionar porque es de interés de todos los zapatitlenses ya se hizo la solicitud también formal además de que fue la reunión el 19 de mayo con el Secretario Ricardo Rodríguez y de igual forma ya se hizo la solicitud formal del punto que usted acaba de mencionar pero pues agradezco la iniciativa a través de la de la comisión afortunadamente ya vamos un poquito caminados en el tema y esperamos que durante los próximos meses se nos informa que comenzará a laborar en las principales oficinas de la unirse tomando en cuenta dicha solicitud no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias de igual forma sería reiterar entonces la pues la solicitud que ya que ya se se hizo si tendríamos yo creo que tendríamos que votar para que saliera el acuerdo o desecharlo porque se subió como dictamen de la comisión pues pero si ya está sin problema lo votamos pero será reiterar este volver a la solicitud ya se hizo es como volver a solicitar otra vez para meter un poquito digo va a parecer como como presión en menos de de 15 días dos solicitudes que presentamos el atlet de siniestralidad la semana pasada y ahí fue cuando me lo pidieron a mí los de la secretaría de transporte y lo platicamos así en la comisión y como o sea no es una iniciativa solamente mía sino como comisión decidimos subirla yo creo que tendríamos que o sea para darle trámite pues votarla o desecharla como considerar yo creo que no hay ningún problema que sea votada otra vez digo con todo gusto volvemos a hacer la solicitud ya se hizo se hizo ante el secretario de administración que es a quien teníamos que dirigir como bien lo platicaron cuando hubo la reunión del atlas de siniestralidad nada más que ya fue la reunión desde el día 19 de mayo y en días posteriores ya se hizo la dicha solicitud adelante muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos abonando al tema comentarles que en esa en esa reunión que tuvimos el jueves 19 de mayo donde abordamos diversos temas pero sobre todo el tema de la necesidad de tener una unirse comentarles que el gobierno del estado ya tiene un terreno el cual fue donado por el ayuntamiento de Tepatitlán en la administración pasada para la construcción del mismo desgraciadamente no hay no está etiquetado no está presupuestado para este año por lo menos iniciar con la primera etapa aunque sea para la construcción del mismo pero este sí y se hizo hincapié de la necesidad de que las oficinas que tiene el gobierno del estado en la región alto sur pues aunque no esté todavía iniciado la construcción del unirse que sí se concentraran en un solo lugar y sobre todo esta de la Secretaría de Transporte y la recaudadora también porque y a mí ya me tocó vivirlo y hace unos días vas al trámite de la licencia y luego tienes que ir a la recaudadora ya sea antes o después pero hay que ir a la recaudadora a pagar y luego te tienes que regresar a seguir con el trámite pero hay que hay que entender que esa oficina no atiende solamente a la gente de Tepatlan sino a la gente de toda la región nosotros como tepatitlenses aquí de alguna otra manera nos falta algún documento lo que sea nos arreglamos para ir pero la gente que viene de fuera sí es complicado sí coincido el tema y sobre todo la gente de fuera coincido como no hay cita electrónica pues vamos a ver si nos atienden y si no pues nos regresamos a nuestro lugar de origen y en otra ocasión regresamos y todo esto este tipo de situaciones la platicamos con el secretario de administración el maestro Ricardo Rodríguez Jiménez y con el licenciado Alfredo Padilla Gutiérrez que es el jefe de la UNIRSE aquí en la región Alto Sur y comentaban que muy probablemente estaban en esas en esas pláticas de este rentar locales comerciales en un lugar de aquí de Tepatitlán para poder enviar a todas estas oficinas mientras el gobierno estatal inyectaba lana para la construcción de la UNIRSE yo en lo particular considero si lo vimos si lo platicamos en la comisión obviamente comentamos esa plática yo en lo particular no me parece mala idea votarlo aquí en el pleno y si como dice el presidente otro otro empujoncito más otra presión más porque ya muchos municipios ejemplos Zapotlanejo tienen el sistema de las citas y nosotros Tepatitlán los municipios más importantes de Jalisco cabecera regional y distrital y pues no tenemos eso muchas gracias muchas gracias síndico bueno en mi caso sería una petición regidor si está de acuerdo dada la exposición de que la solicitud ya se hizo agregar la palabra nada más se refrende se apruebe a través del presidente municipal se refrende la solicitud a la Secretaría de Administración y Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco para que quede claro que ya existe tal solicitud y en este caso es refrendar por parte del Ayuntamiento para reforzar dicha solicitud ¿están de acuerdo? regidor sí, adelante muchas gracias ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo de aprobar el punto expuesto con la aclaración mencionada muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba que a través del presidente municipal se refrende la solicitud a la Secretaría de Administración y Secretaría de Transportes del Estado de Jalisco la incorporación del municipio de Tepetlán de Morelos al sistema de gestión administración y citas de la Secretaría de Transporte para el trámite de licencias de conductor pasamos pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso K con gusto presidente inciso K dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se apruebe el decreto número 28.786 diagonal 63 al 22 legislatura emitido por el H Congreso del Estado de Jalisco mediante el cual se reforman los artículos 15, 35 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de coordinación fiscal y la creación del sistema tributario estatal mismo que contiene adecuaciones a la norma constitucional estatal esto conforme al dictamen anexo es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno darles un poquito de antecedentes sobre este tema el espíritu de la ley de coordinación fiscal es impulsar el desarrollo equitativo del país con las siguientes ventajas favorecer la recolección más eficiente y ordenada de los impuestos hacer posible que los estados obtengan una retribución de lo recaudado por los impuestos federales liberar a los gobiernos de la carga administrativa para que se enfoquen en sus objetivos de gobierno y ayudar a la distribución de los ingresos petroleros situación que provocó o provoca el cambio en el pacto fiscal a lo largo de los años la federación ha trasladado funciones en su competencia a los estados aún y ello los ingresos que recibe el estado y los municipios son cada día más limitados lo que impide realizar sus funciones de gobierno el gobierno federal ha utilizado una parte de los recursos participables para cumplir sus funciones federales aún y a pesar de su recaudación propia impidiendo que los estados y municipios puedan cumplir con sus obligaciones los criterios de distribución ya no están acorde a la capacidad de recaudación de los estados y los municipios Jalisco destina más de la mitad de sus participaciones en educación salud y seguridad el resto de los recursos es insuficiente para atender las necesidades públicas de igual forma es necesario recuperar el carácter compensatorio de las participaciones con el paso de los años se ha perdido el interés por parte de los estados y municipios en el tema recaudatorio y el incremento económico como dependencia financiera a los estados y municipios con respecto al gobierno federal y los propósitos federales están por encima de los estatales y municipales referente al tema del pacto fiscal que ya desde hace meses se ha estado exponiendo por parte del congreso del estado y del gobernador no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario recientemente acaba de ser aprobado por el congreso del estado y en este caso ahora se necesita la aprobación de los municipios del estado de jalisco adelante regidora con su permiso presidente buenas tardes bueno yo sí mi voto sí será a favor pero sí quisiera exhortar al congreso del estado al gobernador al gobierno de jalisco a que no pierdan la cabeza de la razón y no pierdan los pies de la tierra en este tema también a las personas que están cercanas o son responsables de este proyecto que recuerden que jalisco somos todos y todas y que las decisiones que tomen en base a este proyecto sean pensando en todos y no en unos cuantos también quiero este recordarles que una mala decisión podría tener repercusiones desfavorables para el estado es cuanto muchas gracias regidora adelante regidor francisco bueno con su permiso presidente nuevamente buenas tardes a mí sí me llama la atención mi voto va a ser en contra ya lo había hecho público y creo que no es un tema discutir al contrario por lo que menciona la regidora Mireya yo creo que todos deberíamos de votar en contra la primera parte que lee el señor presidente sobre los beneficios de esta coordinación fiscal creo que son muy importantes ahí está la clave como para que andemos tratando de salirnos de esta coordinación en primero si quiero dejar en claro el tema de esta actividad que realiza con el aparato del estado el gobernador de una consulta para el pacto fiscal pues fue un chiste la participación fue mínima por ejemplo un alto costo que se pudo haber utilizado para cualquier otra obra e inversión entonces creo que no fue una actividad ni siquiera vinculante ni representativa la otra es pensar el segundo punto que esto nos va a llevar a que los calicienses paguen una mayor cantidad de impuestos porque la federación va a seguir recaudando el ISR el IVA y va a seguir cobrando los impuestos que está cobrando además del cobro de impuestos que tendrá que poner el estado imagínense ustedes crear un SAT estatal toda la aparatología todo el aparato burocrático que se requiere cuánto nos va a costar como estado y finalmente el tercer punto es pues el señor gobernador habla de un trato justo ¿dónde está el trato justo? o sea el trato justo para los municipios no lo tiene ¿no? entonces quiere exigir algo que a los municipios no les da y aquí es donde tenemos que poner nosotros mucho atención como municipio porque acaba de anunciar obra acaba de anunciar asociaciones públicas privadas tema de deuda vestida que al final de cuentas de dónde va a sacar ese recurso apretándole a los municipios entonces tampoco no se vale que esa eso esa administración que le llega al estado también nos esté apretando a los municipios y que no esté bajando ¿no? yo creo que en esta zona de los altos hay mucha aportación hay mucha actividad económica y al final de cuentas el estado no es lo que pide pues no lo da ¿no? el buen juez por su casa inicia es lo que dicen por ahí entonces yo creo que si el señor gobernador está fuera de sí y deberíamos de de levantar la voz en esta situación de decir pues a Tepa a Tepa no le conviene y es lo que nos toca a nosotros cuidar a Tepa no le conviene ¿no? ese sería mi motivo para votar en contra gracias gracias regidor algún otro comentario adelante regidora Susana gracias presidente de nueva cuenta hago el uso de la voz también para manifestar que mi voto será en contra puesto que creo que su fallida consulta popular respecto del pacto fiscal no representa a una petición genuina de los jaliscienses de que queremos salir más bien creo personalmente que se trata ya de un capricho político del gobernador del estado y en esencia después de hacer un análisis serio a Tepatitlán como municipio no le conviene este pacto este pacto fiscal saldría más perjudicado que beneficiado y obviamente los recursos federales a los que pudiéramos tener acceso fuera de de este pacto fiscal también tendrían un impacto negativo en nuestro municipio por ejemplo le estoy diciendo qué pasaría con aquellos excedentes petroleros que se distribuyen de una manera como lo considera el gobierno federal pero que por muchos años cuando los ha habido a Tepat nos ha ido muy bien entonces por ejemplo dejaríamos de recibirlo esos son algunos de mis argumentos manifestar mi voto en contra por Tepatitlán gracias muchas gracias regidora bueno comentarles que este tema fue votado a favor por parte del Congreso del Estado por los diputados de todas las diferentes fracciones en el dictamen que se nos adjunta es verdad que hubo consultas referentes posiblemente ninguna de las dichas consultas mencionadas haya alcanzado la participación sin embargo aquí en Tepatitlán la consulta del pacto fiscal pues tuvo una participación mucho más nutrida que la consulta de la revocación de mandato del presidente de la república que tuvo muy poca participación señala que a la gente de Tepatitlán le interesa la repartición equitativa de los recursos y por eso se manifestó el interés de los tepatitlenses por supuesto que es no quitar el dedo del renglón primero que la federación reparta o ingrese al estado de Jalisco retribuya lo que al estado se merece y en todo caso nosotros seguir pujando para que Tepatitlán obtenga de los recursos estatales lo que Tepatitlán merece en todo caso nuestro voto será a favor digo hablo en lo personal así como los diputados de las diferentes fracciones incluido Morena han votado a favor en el gobierno del estado y creo que lo que nos acontece a los calicienses es ver por supuesto por nuestro país pero sin quitar el dedo del renglón de Jalisco y de Tepatitlán ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? muchas gracias si no hay más preguntas les pido levanten su mano quien esté a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones en contra muchas gracias se aprueba por 14 votos a favor y por 2 votos en contra de la regidora Susana y el regidor Francisco el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el decreto número 28.786 de la 63 diagonal 22 emitido por el H Congreso del Estado de Jalisco mediante el cual se reforman los artículos 15 35 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de coordinación fiscal y la creación del sistema tributario estatal misma que contiene adecuaciones a la norma constitucional estatal pasamos al siguiente punto secretario con gusto presidente siguiente punto es el 6 y es puntos varios y hay uno presidente solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte de la ciudadana regidora Mireia Franco Barba para que primero se autorice la participación en el programa estatal de sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria 2022 y segundo se faculte a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal para la suscripción de los instrumentos jurídicos es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba tiene el uso de la voz gracias con su permiso nuevamente buenas tardes solicitar ante este ayuntamiento la autorización para participar en el programa estatal de sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria 2022 dicho programa consiste en un apoyo económico económico para la adquisición de infraestructura equipamiento y capacitación especializada en mercados municipales que mejoren la sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria en el estado de Jalisco se apoyará con el 100% del proyecto o hasta la cantidad de un millón de pesos uno de los requisitos es el acta de ayuntamiento donde se autoriza la participación y las firmas de los responsables la fecha de inicio fue el lunes 30 de mayo la finalización es el 10 de junio los proyectos este dadas las condiciones las necesidades actuales del municipio y las lo que te permite este programa sería un proyecto de electrificación para el mercado y un proyecto para compra de vehículos o de transporte para lo que es el rastro el día de mañana habrá una reunión una mesa de trabajo para ver los avances en estos proyectos igual el que guste participar está cordialmente invitado y pues estoy metiendo este punto barrio por los tiempos salió la convocatoria el lunes 30 de mayo y la próxima sesión de carácter ordinario será hasta el 16 de junio si no lo metemos como punto barrio tendríamos que convocar bueno tendría que solicitar al presidente municipal convocar a una si lo tiene bien a una sesión extraordinaria si gustan podemos cederle el uso de la voz al licenciado Oscar Lomeli para que nos dé más detalles acerca de esta convocatoria muchas gracias regidora bueno nada más aclarar dado que pareciera que algunas sesiones extraordinarias resultan incómodas para algunos compañeros digo hay veces que las formas en las que se llevan a cabo las diferentes solicitudes que llegan o cuando se abren ventanillas los tiempos nos llevan precisamente a realizar sesiones extraordinarias aquí ya lo menciona la regidora esta solicitud que recientemente apenas se abrió la ventanilla tiene una una fecha límite que expira antes de la siguiente sesión ordinaria de este ayuntamiento por lo tanto conlleva a que el punto se meta o se traten con urgencia como puntos varios o que se convoque a una sesión extraordinaria por la naturaleza de la fecha y la naturaleza de cuando llegan tales solicitudes de igual forma entonces regidora ya que se expone de esta forma si están de acuerdo regidores que se vea aquí en el pleno o que lo turnemos a la comisión siendo todos enterados que llevará una sesión extraordinaria por la cual de mi parte y de los demás regidores no hay ningún problema de tener sesiones extraordinarias si son necesarias todos los días por el bien del municipio y si están de acuerdo sabemos el uso de la voz al licenciado Oscar Lomelí para que nos explique un poquito más favor levantar su mano están de acuerdo en el uso de la voz al licenciado Oscar Lomelí director de fomento económico del municipio adelante Oscar por favor muchas gracias presidente comentarles que el día de hoy me comenta personal de desarrollo este rural que se abrieron las ventanillas de este programa en donde hay una participación o hay algo para el municipio en este caso se solicita nada más el acuerdo de ayuntamiento donde se autoriza participar y se les faculta a los representantes del municipio la firma de los convenios o los resultados que se den y el apoyo al que puede hacer acceder el municipio es hasta un millón de pesos si fuera el total del proyecto en este caso menor a un millón de pesos se puede beneficiar la bolsa en las reglas de operación que acabamos de leer hace un ratito es de 25 millones por lo tanto si es hasta un millón por municipio solo serían 25 municipios los beneficiados y se manejan varios rubros pero los que no son más factibles para nosotros es remodelación en el mercado equipamiento lo que maneja o equipo de transporte de cárnicos para el rastro municipal la intención de nosotros en la reunión de mañana es ver los dos proyectos presentar los dos proyectos aunque sepamos que nada más nos pueden otorgar uno pero meter los dos y ver cuál es el que saldría beneficiado el tema de los tiempos obras públicas ya le marqué en la tarde al director le dije pues échame la mano si ya se está viendo la mejora con los locatarios del mercado pues la posibilidad de hacer un proyecto ejecutivo de remodelación eléctrica nada más en eso meter ese proyecto y la otra ver con rastro porque tenemos que meter cotizaciones ver con rastro cuánto nos cuestan los vehículos de transporte para meter otro proyecto en el que se meta o se ingrese el apoyo al rastro pero puede ser uno u otro o pueden ser los dos pero por ejemplo que no rebase un millón de pesos lo que sí vemos que en el mercado la electrificación si pudiera salir más de un millón de pesos se renovaría el 100% el mercado entonces ver la manera de que se apoye con ese millón y a lo mejor dependiendo del costo o el proyecto que nos presente obras públicas ver con cuánto le pudiera entrar el municipio pero aprovechar la opción y como el cierre de ventanillas es el 10 de junio si tendría que ser como lo dice la regidora o en una sesión extraordinaria o en esta sesión aprobar la autorización del municipio para participar en el mismo muchas gracias director adelante regidor francisco buenas tardes yo con algunas preguntas observaciones yo creo que no hay ningún problema con verlo en el pleno al final de cuentas es la máxima autoridad pero lo que sí y que lo he dicho reiteradas ocasiones es este tipo de acuerdos donde autorizamos la participación en un programa estatal pero no tenemos el proyecto pues no o sea no es un tema ni de sesiones ni de tiempo sino de que venga el proyecto como tal integrado porque muchas de esas extraordinarias es para modificar cosas que no se entregaron completas a tiempo y en cuestión de tiempo sí señalar que a todos me imagino que a todos nos anexaron una copia del periódico del estado de Jalisco el periódico oficial donde el programa se publicó el 31 de marzo sí la ventanilla se abrió el 30 de mayo pero el programa al que queremos participar está desde el 31 de marzo ya publicado en el periódico oficial del estado de Jalisco ahora yo no tengo ningún problema en este tipo de apoyos al contrario pero aquí estamos hablando o nos platican sobre un proyecto de electrificación me imagino que entra en el rubro uno de las características del apoyo 9.1 que dice apoyo económico para la adquisición de infraestructura equipamiento y capacitación especializada en mercados municipales que mejoren la sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria del estado de Jalisco creo que hay que tener cuidado con esto porque no nomás es para mejorar mercados o sea tendríamos que justificar de qué manera el cambio o la electrificación mejora la sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria del estado de Jalisco yo le voy más al proyecto de rastros porque efectivamente es ahí donde se procesa todo el tema alimentario que tenemos en el municipio y que necesita también fortalecer no digo que no necesite la electrificación pero no estoy tan seguro que se justifique o que directamente tenga un impacto la mejora de la sanidad inocuidad y calidad con electrificar o cambiar la red eléctrica del mercado entonces esa sería mi observación de decir no creo que sea ni siquiera un problema de sesionar de tiempo sino de que llegue la información completa para poder tomar decisiones nosotros muchas gracias muchas gracias regidor lo que se está proponiendo aquí es la autorización de la participación del programa estatal sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria 2022 no se está especificando exactamente sino lo que se solicita es primero que el municipio apruebe participar ahora si me permite regidor una vez que se está exponiendo el punto a mí sí me gustaría pedir que se mande y que se revise en la comisión y se vuelva a subir en su defecto para una sesión extraordinaria en este caso para que sea revisado en la comisión sin embargo si era importante regidor y qué bueno que lo sube como un punto barrio porque si es importante los tiempos en los que se presentan que quede claro que las sesiones extraordinarias son por temas extraordinarios tengo otro documento aquí que me voy a permitir comentarles de qué es llegó el día de ayer a las 7 de la noche un correo por parte de la Secretaría de Cultura para participar a través del programa de fondo de talleres para casas de la cultura para contribuir a la consolidación etcétera de los municipios el apoyo que sea por parte de la Secretaría de Cultura y tiene fecha límite también el día 13 de junio entonces de igual forma se vence antes de la siguiente sesión ordinaria de este ayuntamiento se presentó en la mañana el punto pues ya no hay tiempo para pasarlo obviamente por las comisiones ya que llegó ayer el día de ayer a las 7 de la noche menciona que se recibirá únicamente el lunes 13 de junio del presente año en el horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde por tal motivo pues no nos vamos a escapar de una sesión extraordinaria por lo tanto yo propongo que así como este punto se va a mandar a la comisión de articultura para en su efecto revisar y de nuevo suba se dictamine para una sesión extraordinaria este punto que está presentado de igual forma para tener el análisis completo y toda la información turnalo en este momento a la comisión para que pueda ser discutido ya en su momento se dictamine y pasamos los dos puntos mencionados entonces a una sesión extraordinaria no sé si estén de acuerdo con mandarlo o prefieren que se discute y se vote de una vez aquí en el pleno yo preferiría que se revise primero y se discuta en la comisión adelante regidor Arturo si buenas tardes a todos con su permiso presidente yo considero que que como ya se subió el punto como punto vario y lo único que se solicita y yo creo que no hay controversia en eso es la participación y facultar a los responsables de suscribir los instrumentos jurídicos yo creo que no habría inconveniente y pues si es necesario nos reunimos después para otros puntos pero este yo creo que ya le estará ganando pues de una vez lo autorizamos ¿están de acuerdo que lo votemos de una vez sin necesidad de turnarlo a la comisión? adelante regidor Gerardo gracias presidente pero como lo comentaba el regidor Francisco o sea habla de dos proyectos si bien dice que el acuerdo que se autorice pero en las reglas de operación aquí habla de dos proyectos y ya lo comentó el director de de producción económica que los va a presentar los dos entonces no hay ningún problema o sea de que se apruebe ahorita en ese sentido o sea nada más que si va a tener que presentar esos dos proyectos si lo que se la solicitud es para que se autorice la participación del municipio no está especificando el proyecto sino que da la pauta para que después se pueda presentar adelante regidor Francisco yo digo yo me abstendría de votarlo así por el mismo tema de que a pesar de que se pide lo mínimo nosotros siempre intentamos cumplir con lo mínimo a mí se me gustaría conocer los proyectos con los cuales vamos a intentar participar para que mínimo checar que no tenga faltas de ortografía o sea si apruebo participar pero no sabemos con qué vamos a participar y es lo mismo es como si yo voy con un amigo y le digo me prestas 50 pesos a decirle oye necesito 50 pesos para esto 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 y esto o sea si es un no sé cómo explicarlo pero creo que es dar el extra de nuestra parte aunque lo mínimo que entiendo que la convocatoria pide es nada más un acta donde diga si participamos entonces yo creo que necesitamos ponernos las pilas a completar los expedientes muchas gracias muchas gracias algún otro comentario adelante regidor Mireia regidor mañana lo esperamos en la reunión de trabajo ahí podrá participar con todas sus opiniones y comentarios en relación a los proyectos igual comentarles o sea nadie estamos exentos o limitados a estar revisando las páginas de los gobiernos federales a sus convocatorias regidor si usted se dio cuenta antes de esta convocatoria también no lo pudo haber notificado para ponernos a la obra antes y yo sí les pido que el sentido del voto pues sea en función de lo que podemos hacer y no de lo que no se hizo es cuando gracias regidora adelante regidor por temas de referencia con mucho gusto regidora incluso hace un mes le pedí cita al presidente y todavía no me han hecho espacio en la agenda pero yo estoy dispuesto a colaborar como siempre les he dicho muchas gracias gracias regidor me parece igual yo reitero a mí me también me gustaría que se revisara un poco más están de acuerdo me dice solamente se está solicitando se apruebe que el municipio participe pero insisto existe ya una sesión extraordinaria pendiente por el tema mencionado de igual forma creo que los dos puntos se pueden revisar y subir a dicha sesión si están de acuerdo para que puedan revisarse todos los temas y me parece importante es verdad como esta regidor Francisco nada más pues sí pedirles a todos los regidores que tratemos de participar en todas las comisiones porque de repente faltamos a las comisiones digo en el caso de algunos y después pues existen las dudas en el pleno porque no asistieron a dichas comisiones entonces es importante sí participar para que puedan discutirse y revisar todos los puntos en dicha comisión antes de ser dictaminados igual hago la solicitud si están de acuerdo para que el punto se turne a la comisión de desarrollo rural regidora y le hace la invitación al regidor Francisco para que no se vaya a perder de nada puedan revisarlo y de igual forma la próxima semana se pueda dictaminar y revisar una sesión adelante regidor Gerardo gracias presidente entonces el punto se desagenda para que y se es que ya está ya está agendado como asunto vario entonces se desagenda y lo turnas a se turna a comisión es correcto se turna a comisión en este caso la la votación es tan de acuerdo en turnar el punto presentado a la comisión de desarrollo rural para que sea analizado y en su caso dictaminado están de acuerdo por favor levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a turnar el punto presentado como vario número uno a la comisión de desarrollo rural para su revisión y en su caso dictaminación no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas del día 2 de junio del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 16 de junio del año 2022 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias muchas gracias a todos y buenas tardes gracias por ver el día 2 de junio